Mensaje de Jesús a Isabel, del 1 de noviembre del 2019, España. Levántate, hija de Dios. Y ponte a escribir porque el Señor, tu Dios, te va a hablar esta noche. Entre nubes me verás. Oh pueblo mío, pueblo de Israel, pueblo de mis entrañas. Nada escapará a mi ira. A mi furor, aquel día, todas las naciones se postrarán ante mí. Porque vengo, vengo y no tardo. Escucha, pueblo mío, una cosa tengo contra ti. Que no has amado al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma y todo tu ser. Te has ido tras. Otros dioses, dioses de barro y arcilla que no ven, que no sienten, que no hablan, que no te aman porque nada son y nada tienen, son polvo y en el polvo desaparecerán para siempre. Oh, Shema Israel. Pueblo de Dios, escucha mi voz en el silencio de la noche, escucha mi voz en el resonar de tu corazón, de tu mente, deja que mi voz entre en tu corazón, prepárate para escuchar la voz de Dios, la voz de tu Señor. Vengo, hijo, vengo y no tardo. Oh, hijos de los hombres, que lejos estáis de mi santo corazón que os llama, que os busca día y noche, no atendéis mis palabras, no atendéis mi voz en vuestro corazón, estáis muy ocupados y muy satisfechos con las cosas de este mundo. Oh Israel, aquí estoy para ti, para tu salvación, pero no me escuchas, no escuchas el resonar de mi voz en tu corazón, corazón de piedra, duro como el pedernal. Un día te buscaré y no podrás esconderte de mí, de tu Dios y Señor, te buscaré y te encontraré en tu escondrijo de pecado y perdición, y te verás ante mí, y no podrás soportar mi mirada, porque te avergonzarás de tu pecado y querrás huir de mí pero te sujetaré, con cadenas de amor te sujetaré a mí y no permitiré que huyas más de mí. Ha llegado el tiempo, el tiempo de la perdición para un mundo abocado a la muerte y que gime día y noche a las puertas del infierno por la multitud de sus pecados. Estáis heridos, heridos por el pecado y por el mal de Satanás, heridos y perdidos y yo, Jesús, os tiendo mi mano, os abro mis brazos de amor, pero huís y huís una y otra vez de mí. ¿Qué podré hacer con este pueblo? Escucha, hijo, escucha en esta noche que te hablo a tu corazón, que te espero en el silencio, en la intimidad de tu alma y corazón, mira, escucha mis palabras de salvación, que una vez hablo y no volveré a hablar si no me quieres escuchar. Escucha, un tiempo se acerca, un tiempo de perdición, agárrate a mi salvación, agárrate hijo porque tiempos vendrán que te acordarás de este día, día aún de paz y prosperidad en el que puedes acercarte a mí porque aún tienes sacerdotes de mi santo corazón cerca de ti, pero llegarán días que no los verás, que los buscarás y no los encontrarás, no estarán cerca de ti como ahora, ahora aún están en todas las partes de la tierra, en guerra o prosperidad están cerca, pero días vendrán que no estarán, no podrán y tú gemirás día y noche, porque ansiarás mi salvación, mi gracia, los canales de mi gracia, los sacramentos, y no los tendrás como aún están cerca de ti. El demonio, Satanás, se sentará en el trono de Pedro y destruirá todo lo santo, perseguirá a muerte a mis sacerdotes santos y todo el mundo se oscurecerá, las tinieblas inundarán la tierra, la noche sobrevendrá sobre este mundo de pecado y perdición, la luz huirá de vosotros momentáneamente y os dejará ciegos, nada veréis, sólo negrura y desolación, será la prueba de la fe que asolará la tierra. El bastón de mando de Pedro desaparecerá, el guía de la paz y la verdad no estará con vosotros, porque sus ojos también serán cegados y la prueba de la fe asolará su corazón, sus manos temblarán ante lo que se os viene encima y su corazón, encogido por el terror y el espanto, sufrirá los dolores más agudos. Verá morir a sus hijos, verá su iniquidad, su maldad, su tiempo perdido lejos de mi amor, y su angustia cerrará sus ojos, nada más verá. No son tiempos de bailes ni fiestas, porque el Señor sufre los más agudos dolores en sus hijos predilectos. Es tiempo de tristeza y agonía por lo que se os viene encima, porque el hijo de la perdición está en la puerta, el trono está preparado para él, sus sirvientes le están esperando ya, saben el día y la hora, todo está preparado para ese momento, porque las tinieblas inundarán la tierra ese día, será el final de una historia de luz en la que el Señor, vuestro Dios, estaba a vuestro lado en el tabernáculo santo. Miraréis a vuestro alrededor y todo será calamidad y tristeza, porque yo, Jesús, el Señor, no estaré. Es la hora del príncipe de este mundo, del príncipe de la maldad y la mentira, y su terror y maldad asolará la tierra de oriente a occidente. Sus secuaces están preparados ya en todos los rincones de este mundo. Ellos saben que ya está aquí y le esperan, saben que ya falta poco y vosotros, hijos, perdidos en el devenir de las cosas de este mundo. Yo os aviso, hijos de mi alma, preparaos porque llega el tiempo, oh Jerusalén, que me buscaréis y no estaré, que lloraréis amargamente vuestra soledad y vuestra orfandad. No volveréis a ver la mano amiga de Pedro, en su trono ya será la muerte y el pecado, la desolación, sus vestiduras blancas como el sol son negras a los ojos de Dios, pero vuestros ojos serán engañados a plena luz del día y no veréis, hijos, lo que yo, el Señor, veo. Vuestro corazón temblará de terror y espanto cuando su maldad empiece a divisarse, después del engaño en el que muchos caeréis y no tendréis la luz de Dios para desenmascarar la mentira y el engaño que, flagrante, estará ante vosotros. El trono de Pedro se teñirá de sangre y vuestros ojos llorarán la ausencia del Padre, del Pastor de vuestras almas. Llorad, hijos, y lamentaros de aquel día, porque hasta los ángeles temen y lloran por vosotros. Mi madre os cobijará bajo su manto, será vuestro refugio aquellos días, seguid siempre a su lado, ella os protege como una madre protege a sus hijos de todo mal. Veréis caer del cielo el trueno y el rayo, ese día estad avisados, ya llega, ya está aquí el hijo de la perdición. Mi pueblo santo, perdido y confundido, saqueado por las huestes del mal, exiliado a no ver la luz, refugiado en los lugares ocultos, pero, allí, en medio de ellos estaré yo, Jesús, y os consolaré y aliviaré vuestras penas con el pan del cielo. Mi cuerpo y mi sangre bendita, que será vuestro viático y salvación aquellos días. No os desperdiguéis por aquí y allá, permaneced unidos alrededor siempre de los sacerdotes, mantened la paz y la calma, porque yo no os abandono y no me alejaré de vosotros aunque ya no podáis venir a verme y a estar conmigo como podéis hacer ahora. Es tiempo de rezar y de orar, de esperar con calma unidos al Señor. Yo os aviso, hijos, y os aliento en vuestro caminar, porque nada os ocurrirá si permanecéis en mi amor. No temáis al que puede matar el cuerpo, sino al que puede matar el alma y llevarla a la condenación eterna, él se sentará en el trono de Pedro y los días saciados y el tiempo de los dolores comenzará. Estad preparados para ese día, frecuentad los sacramentos, y vivid en paz y oración. No os desaniméis nunca, no perdáis la paz ni la paciencia. Sed fuertes, y resistid el dolor del tiempo que se avecina estando a mi lado, no os separéis de mí, yo no me separo de vosotros, no os dejo de mirar yo, Jesús, os llevo tatuados en mi corazón santo, en el fuego de mi amor, allí estáis y permanecéis siempre, día y noche. Os amo y nunca os dejaré.